En Jalisco Entre fiestas con baile y mariachi que se hacen sentir Porque Jalisco son sierras hermosas y playas de ensueño Porque en sus calles se siente el candor de un pueblo colonial Yo soy Jalisco y llevo alegría para el mundo entero Yo soy tequila, el son, el mariachi y charro en verdad Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco México en su occidente formó este lugar Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco Tradición que le aporta al país su folclor nacional Porque en Jalisco hay mujeres hermosas con ojos de ensueño Porque en mi pueblo con su artesanía se sabe expresar Yo soy Jalisco y llevo un rebozo bordado en mi pecho Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco, México en su occidente formó este lugar Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco Yo soy Jalisco Tradición que le aporta al país su folclor nacional Mi gente temprano empieza con el arado A producir en el campo, a trabajar Sus pueblos indígenas, sus pueblos indígenas viven de su pasado Luchando por sus costumbres, su identidad Por eso es que hoy a Jalisco le quiero cantar Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco Yo soy Jalisco, México en su occidente formó este lugar Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco Tradición que le aporta al país su folclor nacional Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco Yo soy Jalisco Gracias.